La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, subrayó la necesidad de contar con más mujeres en puestos de representación política y en general de los espacios de poder y de toma de decisiones. Al participar en el foro 6x60 hacia una agenda para la igualdad política, la funcionaria federal explicó que se requieren más mujeres en la política para ampliar el diseño, la puesta en marcha y la ejecución de políticas públicas que permitan eliminar las injustas brechas de género. Durante su discurso, externó que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 brinda una oportunidad inédita para mover a México hacia la igualdad, ya que por primera vez se incorpora la igualdad sustantiva como uno de sus tres ejes transversales, porque como ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto, sin la participación plena de las mujeres, México no tendría una democracia completa. Cruz Sánchez señaló que la presencia de más mujeres en las cámaras de diputados y de senadores ha sido crucial, ya que han aportado una visión de género y han modificado esferas completas en el complejo trabajo de legislar, centrando su esfuerzo en los derechos humanos de las mujeres. Entre los avances más notables, detalló la sanción a la violencia de género, el acceso a la justicia, a la seguridad jurídica, los derechos sexuales y reproductivos, la creación de la ley de igualdad entre hombres y mujeres, y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, también la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, y asimismo la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, además para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, entre muchas otras. Sin embargo, reconoció que todavía falta una gran cantidad de acciones, como hacer una realidad los tratados internacionales y las leyes nacionales que garantizan nuestros derechos. La presidenta de Mujeres indicó la necesidad de construir una agenda de propuestas legislativas que muestre dónde incidir desde el nivel macro, es decir, los sistemas de cuotas, la legislación incluyente y las prácticas igualitarias en las instituciones, hasta el trabajo directo, especialmente con las mujeres rurales e indígenas y en sectores populares urbanos. Adriana Gómez, Noticieros, Nuestra Visión.